Muy bien, seguimos en la mira, seguimos en BTV. Este programa se está emitiendo a las 11 de la noche, a las 23 horas. Normalmente va a las 21, pero como había básquetbol, va a las 23 horas. Es una prioridad del canal. Ignacio Álvarez supo estar en Canal 10, pero ya no está más. El programa de Gerardo se emite a qué hora, como temprano? A veces, no depende, a veces a las 12, 12 y media. 12 y media de la noche, hay que remar hasta esa hora para verlo. Y el programa de Daniel va a los domingos de mañana. Domingos de mañana, sí. Hay que madrugar para verte. Nosotros a veces le reclamamos a los políticos que nos respeten, que nos tengan en cuenta, que mensuren la importancia que la prensa tiene. ¿No será que tenemos que empezar a mirar un poquito para dentro de casa primero? Para ver si nosotros nos respetamos a nosotros mismos, digo a los medios, involucro en esto a los empresarios también. Porque es fácil hablar de los candidatos, pero a veces es bravo de hablar del que te paga el sueldo. Nada, planteo eso. Es como una profecía autocumplida. Yo ya hablé. La ceñita. Lo que pasa es que es como una profecía autocumplida. Acá hay varios niveles de consideración. Para empezar, los medios de comunicación son empresas privadas que tienen, por un lado, un sentido o cierto sentido de su visibilidad pública, de su responsabilidad social. Por otro lado, los números que tienen que cerrar, tiene que haber rentabilidad para los accionistas. No tienen una especial vocación por las polémicas políticas. Porque las polémicas políticas generan conflictos, generan problemas. Y el estatus de los medios de comunicación siempre tiene un punto en el cual dependen de no enemistarse con los gobernantes. Acá y en todas partes del mundo. Con el poder. Claro, eso es un punto. Desde la perspectiva de los dueños de los medios, tienen una cierta vulnerabilidad frente al sistema político. Luego, yo te mentiría si te dijera que alguien me dice qué preguntar, qué no preguntar, a quién invitar y a quién no invitar. Eso no existe. Pero te quiero decir que hay otras dos cosas. Primero, la gente prefiere mirar programas de entretenimiento acá en Italia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Luego, programas periodísticos bien hechos, con inversión en producción, con rigor periodístico, con coraje, con talento, también puede generar buen rating. Y puede ir en horarios centrales. Programas que son condenados a la madrugada, que tienen recursos escasos, no pueden generar buen rating. Ni de periodismo, ni de ningún género. Entonces, allí se puede configurar, quizás involuntariamente, la profecía autocumplida. Te ponemos tarde porque el rating de los programas periodísticos es bajo, luego el rating es bajo, luego se justifica lo que te dije al principio. Pero me parece que es un conjunto de todo ese tipo de razonamiento, que muchos de los cuales es válido. ¿Cómo lo da bien? No, yo vine engañado acá, en principio. Porque me acuerdo cuando me llamaste y me dijiste, vamos a hablar del tono de la campaña, de cómo viene la cosa, de cómo lo ven ustedes los periodistas. Lo de engañado es una broma. Pero yo pensaba adjetivarlo con un concepto que puede llegar a ser fuerte, pero es hipócrita también. Y cuando digo que es una campaña hipócrita, de pronto es porque, bueno, con los años uno de pronto tal vez también va teniendo la sensación de que hay cosas que tolera más, pero se vuelve intolerante ante otras. Y cuando a mí me da la sensación de que le están tomando el pelo a la gente, o que me están tomando el pelo, o que apelan a mi ingenuidad, me empiezo a enojar. Y yo creo que es hipócrita en todos los planos, porque además, como me afilio siempre a la teoría de que los grupos son cortes a la sociedad, en el sistema político hay gente buena y mala, irregular. En el periodismo hay gente buena, mala, irregular. Y hay mucha hipocresía en el sistema político y también en los medios y también entre los periodistas. Porque probablemente nosotros en algún momento nos instalemos, y empiezo por incluirme, nos instalemos en esa cuestión, en esa sensación de decir, estoy en las alturas y puedo, tengo la capacidad de hacerle una pregunta que lo incomode a un probable presidente de la República. Ahora, si ese presidente de la República tiene habilidad de pronto, primero tiene muchísimo conocimiento de lo que ha sido una trayectoria de la que yo de pronto carezco, hay chiquilines preguntando por la época de la dictadura y no habían nacido, por ejemplo. Entonces hay escasa formación, pero muy probablemente me dé un revolcón, porque yo no sé si pasé por la puerta del juzgado, como hizo Nacho, para buscar un expediente, para buscar un antecedente. Hay también entonces precarización en el sistema político, precarización en los medios de comunicación. Y eso es lo que tenemos que asumir. Se ha perdido mucho también eso. Entonces, tenemos un flanco enorme abierto y nos cuesta darnos cuenta, porque también tenemos esa cosa de autoflagelar, no sé si, ¿por qué nos castigaron? Y probablemente es porque yo le iba a hacer una pregunta. No, es porque también ellos saben perfectamente que hay medios que no son profesionales en el manejo de sus noticias, o hay periodistas que no son profesionales a la hora de elaborar sus productos. Es duro decirlo así, pero me parece que deberíamos... Es el único debate que nos está dando, el rol que deben jugar los medios, por ejemplo.